La collera número uno del Club La Celia, Matías Labarta y Federico Leiva, montando Coyronal, Aguarebay y Guantallaría Vispa. La collera número dos de Pocholo y Pirucci La Celia, Ariel Sibiglia y Javier Salinas, montando Viñatera Movidita y Tatutí Chomba. La collera número tres del Club La Celia y Feriagro, Mauricio Domisi y Ramiro Fernández, montando Trébol Conquistador y Lujanense Horizonte. La collera número cuatro del Club Pocholo y Prucha, Ávila Yoé y Fabián Cortés, montando Campechano y Bailongo. La collera número cinco del Club Criollos de Cuyo, Moreno Reinaldo y Poli Martín, montando Acamparano y Zorzal y Logro Maki. Segundo llamado para la collera número cinco de Criollos de Cuyo, Moreno Reinaldo y Poli Martín, montando Acamparano y Zorzal y Logro Maki. A continuación la collera número seis del Club La Celia y Feriagro, Sibiglia Facundo y Moreno Formando, montando Anarqui y Panqueque. A continuación la collera número siete del Club Feriagro y Pirucha, Alejandro Oliveira y Jorge Najul, montando Ciral Bingo y Tapabocca Bendisquera. Y por último la collera número ocho de esta primera serie del Club La Celia, Javier Salinas y Anasol de Batista, montando Amareachi y Bien Linda. Dele toro nomás, señor Capataz de Corral. Corre, reiteramos la collera número uno de Matías Labarta y Federico Leiva. Vamos, chicos. Ya la necesito, el gran serpita. Arrimate. 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 Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, que se van, vamos, que se van. Punto bueno. Punto bueno. Ay, me pones muy bien, Dios. Vamos, vamos. Dos puntos malos. 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 y esta semana que se aprobó, ¿sí? ¡Apánico, aca, apánico! Fuera de zona. Fuera de zona. Envoltura, un punto malo. Envoltura, un punto malo. Puerta y entorno. Puerta y entorno. Puerta y entorno. Carrera de corrida. Carrera de corrida, cuatro puntos malos. Carrera de corrida, cuatro puntos malos. Corre la collera número dos de Ariel Sivillia y Javier Salinas. A la puerta, Mauricio Domisi, Ramiro Fernández y se prepara la collera número cuatro de Ávila Yoé y Fabián Cortés. ¡Feliz! ¡Déletalo! ¡Feliz! 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 Ya vamos a ver que se puede pasar a limparla ahí ¡Au! 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 Vamos a pasar a limparla ahí ¡Au! 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 ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Au! ¡Aaah! Tijeras en la primera tajada 2 puntos malos ¡Tijeras en la primera tajada 2 puntos malos! Tijeras en la primera tajada 2 puntos malos ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero lo quise! ¡Yo lo quise! ¡Au! 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 ¡Aaah! En la luz, en la lluvia, sobre la tierra. Su pecho tiene el calor, en la lluvia, sobre la tierra. Y su presencia en las viñas, dorando el río, se abre. Aquí el corazón es el fin, donde nace la vida. Ahí está. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Esto es de nuevo. De nuevo. No, la última ha buscado la última. No, no. Contra huelta. Contra huelta. Sí, contra huelta. Puedes reiterarlo para que quede grabado esta última tazada. No, la última ha buscado la última. No, la última ha buscado la última. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Carrera corrida, cero punto. Carrera corrida, cero punto. Corren la collera número tres, Mauricio Domisi y Ramiro Fernández. A la puerta, Ávila Yoé y Fabián Cortés. Y se preparan la collera número cinco de Moreno, Reinaldo y Poli Martín. Son del cantor te plantea. Un grano, reclame el amor. ¡Sei! 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 En el bueno, pero en el tacho no, porque se lo corren. Un punto bueno. Punto bueno. Cero puntos. Cero puntos. Tray en la cancha dos puntos malos. Tray en la cancha dos puntos malos. Tenergreso en la cancha dos puntos. Cinco puntos. Tenergreso en la cancha dos puntos. Cero punto No salimos cuando salgas No se me olvida La cuestión es simple De la puerta de acá Cero punto Es que el chile se corre a 50 En la calle Para actrizar la salida Abre o rey Porque el chile Abre o rey 35, 40, 50 Te ahorra y mover un minuto Pero que se borra un chile Con 50 coñeres Te ahorra y una hora en la serie Y porque hay tiempo Aparte que ahorra y que el jilete se caliente Porque el cagaba ya Eso si que es una buena Carrera corrida Un punto malo Corre la carrera número 4 De Ávila Yoé Y Fabián Cortés A la puerta Moreno Reynaldo Y Foli Martín Y se prepara la collera número 6 De Sibilia Facundo Y Moreno Fernando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dos puntos malos ¡Gracias por ver el video! 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 Carrera corrida, dos puntos buenos Corren la collera número 5 de Moreno Reynaldo y Poli Martín A la puerta, Sibiria Facundo y Moreno Fernando Y se preparan Alejandro Oliveira y Jorge Najuli La collera número 5 de Moreno Reynaldo y Poli Martín No corren por lesión de uno de sus caballos Entonces corren la collera número 6 de Sibiria Facundo y Moreno Fernando A la puerta Alejandro Oliveira y Jorge Najuli Y se preparan Javier Salinas y Anasol de Batista Quisiera que me llaman un punto malo Quisiera que me llaman un punto malo Tijera en la zona de postura un punto malo Tijera en la zona de postura un punto malo Pérdida de carrera y al otro lado del animal Y un punto malo más por salir de la piñadera No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir El novillo saltó antes de ser escuchado cero puntos El novillo saltó antes de ser escuchado cero puntos El novillo saltó antes de ser escuchado cero puntos El novillo saltó antes de ser escuchado cero puntos La molla de los chilenos Es claro, es que uno, hay ato en la que está con el bar Claro, claro Los secretarios son pillas, entonces no hay El portuero, el portuador, todo No, no hay el sartuero, ya listo ya Claro, es lo que me decían, es lo que le decía bien Fabián Usted me va a explicarlo, me dice que ya no había gente que viene a jurar ¿Usted implica nada? No, no explica nada. El secretario es el que tiene que saber el puntaje y cómo hacerlo. Tiene que saber lo que hacemos. Para vos todos estos juegos. ¡Claro! Para poquito, ¿o no? Pero ponga dos. Póngale también el piloto. ¿Vos tenés que se acuerda? ¡Seguro! Pongo que aprendan de memoria. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corren la collera número 8. Y de esta forma damos finalizada la primera serie de Javier Salinas y Anasol de Batiste. No, la collera número 7. Perdón. Corren la collera número 7 de Alejandro Nivelara y Jorge Nascull. A la puerta, Anasol de Batiste. A la puerta, la collera número 8 de Javier Salinas y Anasol de Batiste. Ahora sí. todos montan butitos buenos. ¡Aasol,rey,度! ¡Aaay,.- ¡Aaay,度! ¡Aaay! Aaaaay,度,a. ¡Punto bueno! ¡Punto bueno! ¡Ay, cuidado! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare... ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Solo en mi casa su fuego no! Caballo 2.4 ¡Para la vuelta! ¡Para la vuelta! ¡Para la vuelta, lo sacó! ¡Para la vuelta, lo sacó! ¡Para la vuelta! La vuelta, la vuelta... El novillo cortó antes de la salida, bandera de salida, un punto malo. El secretario es secretario y todo eso lo sabe. ¿Sigue tranquilo, compadre? No, tranquilo, no, no. No, no, no. Aún las fe. ¿Cuánto fue tú? Cero puntos, raspada. Cero puntos, raspada. Si tú me vendas en YouTube yo los videos. ¿Ya? La corredía anterior era la que yo estuve. No, no. No, pero si yo estaba en la disputa, compadre 7 años. No digo 10. Si yo tenía un 7, ya tenía un 4. No, no. No, pero acá... Claro. Es muy... No, no. No se me mandó un sacado de la convención. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La carrera corrida son 4 puntos malos. Corre la collera número 8 y así damos por finalizada la primera serie del primer animal, el señor Javier Salinas y Agazón de Batista. El señor Javier Salinas y Agazón de Batista. El señor Javier Salinas y Agazón de Batista. Sí, tenemos para tomar más, que sí tiene acá. Si quieren, preparamos. El señor Javier Salinas y Agazón de Batista. El señor Javier Salinas y Agazón de Batista. El señor Javier Salinas y Agazón de Batista. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. No conocía la música. Cero punto. Cero punto. ¿Cuántos han pasado? Dos copanes. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Su voz era tan dulce que era la envidia de las cinderes, en casa era mera, como niña, era sabate. En color de amado, se vestía y se disfrutaba, en su gotita fecha, el café fumaba un sabor de aire. ¿Fuera de zona? Fuera de zona. En voltura, puerta del tono. Cero punto. Así hemos dado término al primer animal de esta primera serie libre. En consecuencia y de acuerdo al reglamento, El segundo animal lo corre, la siguiente escollera y este es su puntaje. Capataz de Corral, dos novillos a la manga. Capataz de Corral, dos novillos a la manga. La collera número 4. Corre la collera número 4 de Ávila Lloé y Fabián Cortés. Y la collera... No, 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 pero aquí no me hagan los caballos. Bien. Reiteramos, el segundo animal lo corre, la collera número 4 de Ávila Lloé y Fabián Cortés, montando Campechano y Bailongo, con dos puntos buenos. Y la collera número 6, de Similia Facundo y Moreno Fernando, montando Anarqui y Panqueque, con dos puntos buenos. Escena, primera serie. Esco, 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 esco. Vamos. Vamos. Punto bueno. Punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. El novillo se detuvo en la tajada, cero puntos. El novillo se detuvo en la tajada, cero puntos. Larga tal vez la ausencia, anduve con la herencia, central de los fracos del mar, vaya en el arcado mal, ya no se le va. Atención a la comisión de premiación, por favor, acercarse para el madrullo del sonido. La comisión de premiación, por favor. Vamos, vamos. Cero punto. Cero punto. ¿Quién es el desempatro? ¿Desempatro? ¿Desempatro, por el orden de tu ánimo? ¿El otro día ha sido por el orden de la maría? Sí, siempre se hace por el orden de tu ánimo. La serie es bueno, ¿no? Es el centro de la pan y el tren. Carrera, 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 cuatro puntos. Carrera, carrera, cuatro puntos, vuelo. Así hemos dado término al segundo animal de esta primera serie libre. Gracias, Gustavo. El resultado de la serie es el siguiente. Una vez finalizada la serie, el resultado es el siguiente. Campeones de la serie por orden de planilla. Campeones de la serie por orden de planilla. La collera número cuatro de Ávila Lloé y Fabián Cortés montando a Campechan y Bailongo con seis puntos, vuelo. Y en segundo lugar, la collera número seis de Sibilia Facundo y Moreno Fernando montando a Narca y Panqueque también con seis puntos, vuelo. La comisión de previa, señor, por favor. Reciben medalla y coparda los primeros campeones. La collera del señor Ávila Lloé y Fabián Cortés. Fuerte el aplauso para ellos. Reciben medalla y coparda los segundos campeones de la collera número seis de Sibilia Facundo y Moreno Fernando. Un segundo aplauso para ellos también. Javián. 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 Cortés. Javián Cortés. Javián. 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 Javián.